Amigos, gracias por seguir conectados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Señores, para la próxima semana se registrará un aumento en los precios de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo. De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, la gasolina premium se venderá a 202 pesos con 50 centavos para una ligera alza de 39 centavos, mientras que la gasolina regular subirá 40 centavos para cotizarse a 195 pesos con 20 centavos, en tanto que el gasoil regular se comercializará a 149 pesos con 80 centavos para un incremento de 50 centavos y el gasoil óptimo tendrá un precio de 164 pesos con 60 centavos para una alza de 40 centavos. Industria y Comercio informó que el gas licuado de petróleo subirá a un peso con 20 centavos para venderse a 111 pesos con 20 centavos. Señores, Atomayor es una de las provincias más afectadas por la tormenta tropical Isaías y otras zonas del este del país. El ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, encabezó un recorrido para percatarse sobre la situación por los efectos de las lluvias. Comenzamos esta cobertura con nuestro corresponsal en Atomayor, Argelis Reyes. Argelis, buenas tardes. Adelante. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Como adelantas, me encuentro en el municipio cabecera de la provincia de Atomayor, específicamente en el sector Los Cocos, del barrio Hualey, de esta provincia, específicamente en el lugar donde varias familias fueron afectadas y algunas con su casa destruida y otros perdieron todos sus aguares. Es una situación difícil que se vive en este momento, en estos barrios de esta provincia de Atomayor. Es importante escuchar qué nos dicen algunos de los afectados y además qué dijo el ministro de Defensa que tuvo en el lugar de los hechos. Escuchemos. Bueno, esto fue devastador, esto fue horrible, esto fue peor que en la tormenta amarilla y aquí necesitan ayuda, ayuda a las autoridades competentes que vean auxilio porque se necesita con urgencia. Esto fue un tremendo desastre. La cañada se desbordó. Yo creo que hay que desbaratar esos puentes que hay aquí y comenzar de nuevo. Venía a limpiar de arriba hasta abajo, de la torre humana hasta allá, hasta aquí arriba de Maguá. Hasta el momento algunas autoridades han estado llegando a estos sectores afectados pero los que residen en estos sectores que fueron lastimados por las lluvias de la tormenta y saía es lamentable decir que hasta el momento las ayudas muy tímidas están llegando pero la gente tiene la confianza de que lleguen las ayudas a estos sectores. Es importante destacar que los miembros del Ejército Nacional empezaron a darle una mano amiga con la reconstrucción de las casas que fueron destruidas producto de estos contantes aguaceros que han caído en esta localidad. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora doy paso con mi compañera, ella diera del Carpio, la cual se encuentra en la provincia de La Altagracia. Buenas tardes. Muchísimas gracias Argelis, buenas tardes. Aunque el paso de la tormenta de Isaías por la provincia de La Altagracia no causó graves daños como lo indicara el director provincial de la Defensa Civil, Fernando Castillo, las autoridades sanitarias expresaron que tienen un gran reto en materia de salud. Los mosquitos hay de saiditis que nos producen dengue, también mosquitos de la malaria y algo sumamente importante para estos tiempos de lluvia es que las ratas salen de sus guaridas en busca de alimento. Entonces hay que prevenir a dos manos la leptospirosis. Así es, una vez más nosotros, gracias a Dios, quedamos, si se quiere decir, y el hecho de esta tormenta, porque fueron muy mínimos los daños que se han podido registrar, los que nosotros debemos de estar agradecidos de Papa Dios, que no tuvimos el impacto que se esperaba de este evento. Uno de los impactos negativos de este fenómeno ha sido la suspensión del servicio energético por más de 24 horas en varios sectores de esta ciudad. Ahora mismo tuvimos desde ayer, tenemos un aspagón a través del ciclón y de las tormentas que hubo, tenemos unos aspagones que todavía desde ayer no han llegado la vida. Con relación a la falta de energía eléctrica, intentamos obtener información por parte de los ejecutivos de la oficina de Ede Este acá en Higüey, pero nos fue imposible obtener sus declaraciones. Eso de la información que tengo desde Higüey, provincia de Altagracia, ahora doy paso a mi compañero Ambrosio Rodríguez, que se encuentra en La Romana. Adelante Ambrosio, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Aquí en La Romana, la defensa civil trabaja para quitar de la vía algunos árboles que tras los vientos de la tormenta Isaía colapsaron. La parte de nosotros es que todos los árboles que por una situación u otra han tenido problemas en La Romana, nosotros estamos haciendo un trabajo en esta parte. Ya desde ayer hemos trabajado en el sector de Caleta, tuvimos la Avenida Libertad, tuvimos la Camaño, hemos estado en varios sitios de La Romana, hoy estábamos en Buenavista. Todos los árboles que están interrumpiendo o creando una situación de riego, entonces nosotros estamos cortándolo, no cortándolo, sino podándolo y quitándole el peso. En ese mismo orden, una brigada del ayuntamiento dirigida por el regidor Osvaldo Cruz Baez también trabaja en combinación con la defensa civil para quitar los escombros que han quedado en algunas vías de esta ciudad, así como también en propiedades públicas y privadas. Una vez anoche, este gran torrencial hizo que esta se quebrara y nosotros reportamos inmediatamente, hicimos la limpieza y ellos acudieron, preveniendo de que no exista ningún tipo de lesión en contra de ningún ciudadano. En la defensa civil, hasta ahora mismo, a través del COE, han hecho un trabajo excepcional, la población ha estado colaborando, que es importante, la gobernación, el ayuntamiento, todo en conjunto. Cabe destacar que durante el paso de la tormenta de Isaías por La Romana, solo algunas casas sufrieron las consecuencias, ya que perdieron algunas hojas de zinc, así como también árboles en diferentes sectores que colapsaron. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Buenas tardes. Desde La Romana nos vamos a San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, donde decenas de viviendas están bajo agua tras las inundaciones tejadas por Isaías. En directo, Miguel Montilla con los detalles. Miguel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las autoridades informaron que varias familias fueron trasladadas, a refugios en el caso del sector Santa Ana, uno de los más vulnerables en este municipio, cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Por el momento, en el Bajo Lluna no se reportan incidentes. Esa es la información que tengo desde San Francisco de Macorís. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Miguel, por el reporte. Continuamos revisando los efectos de la tormenta Isaías. Y es que más de 20 comunidades pertenecientes al municipio de Peralvillo, en la provincia de Monte Plata, están incomunicadas por las lluvias causadas por la tormenta Isaías. Starling Mateo con más detalles en directo. Starling, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y como pueden observar en las imágenes, algunas personas intentan cruzar para llegar a sus hogares. Los residentes de esta comunidad esperan que se han tomado en cuenta por las autoridades con la reconstrucción de un puente para evitar mayores consecuencias. Esto es lo que tengo por el momento, es el municipio de Peralvillo, provincia de Monte Plata. Ahora pasamos con ustedes al set de noticias. Buenas tardes. Gracias, Starling. Buenas tardes. Para ti también, si bien no hay daños en habitantes de la provincia por el paso de la tormenta tropical Isaías, la situación no fue igual en el distrito municipal Las Canelas de esa provincia y en el municipio de Amina, en Valverde, donde temen ser incomunicados por causa de derrumbes en las vías. Jenny Acevedo con esta historia. Aunque desde levantado el día cesaron las lluvias y en ocasiones brilla el sol, los afectados por estos derrumbes temen que con la ocurrencia de más aguaceros, el tramo pueda colapsar por completo y quedar incomunicados. Eso va a tener ya casi un año eso ahí. Miren, eso lo dije yo a los guagueros. Vamos a regresar y ver esto. Vamos a trancar este tránsito hasta que no se puede abrir eso. Esto representa el peligro, que por aquí pasan muchos fulgones cargados de guineo, cargados de yuca, muchísimas cosas, pero aquí el pueblo de Astillo está completamente desamparado por el gobierno. Aquí nadie hace nada nunca. Dicen que temen que el descuido de las autoridades provoque muertes ante los accidentes que se han registrado. Hay que que se cae ahí, o se mate y cosas. Gracias a Dios no ha sucedido eso. Nos prometieron en el gobierno pasado, pero no se ha hecho nada. Estamos en un peligro aquí. Manifestaron que la solución solo se ha quedado en promesas, por lo que esperan que las autoridades del nuevo gobierno puedan resolver el problema. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Nos vamos a Villa Altagracia, donde más de 30 comunidades rurales están incomunicadas por la crecida de Río Jaina, con daños en algunas viviendas, pero afortunadamente sin ocasionar pérdidas humanas. Miguel Martínez en directo con los detalles. Miguel, buenas tardes. Así es, muchas gracias. A mi espalda estamos viendo la crecida del Río Jaina en Villa Altagracia, donde sus aguas han arropado la mayoría de los puentes de comunicación, incomunicando así importantes comunidades como Lechería, Los Quineos, Las Lomitas, Los Lirios, Hormigo, Reparadero, Maizal, La Guásuma, Joa, Sábana, Piedra, entre otras. Está muy crítica, porque yo veo demasiado, ahora mismo hay unos cuantos vuelos sin comunicación. Ninguna, no. Simplemente el río creció, cubrió el espacio del puente y está un incomunicado todo eso cambio. La situación ha provocado la falta de comunicación entre una comunidad y otra, inundaciones repentinas, la crecida de arroyos y cañadas, deslizamiento de tierra, daños a propiedades y caída de árboles. Yo vivo aquí mismo y cuando desperté tenía la casa llena de agua. O sea, ella me dio al hijo mío y mi hermano vinieron y me sacaron. Y ahí mismo eso se derrumbó. Pero por ahora no hay daño de personas. Queremos que las autoridades nos metan la mano con eso, porque hay una cuanta casa que se le mete el agua, gente que no puede hacer nada para resolver los asuntos de su vivienda. La alcaldía de Villa Altagracia, conjuntamente con el Comité Municipal de Prevención, realizaban trabajos preventivos como levantamiento de los albergues, limpieza de cañada, poda de árboles y otras acciones. Alguna persona que tiene una casita de zinc, que se lo ha llevado, es un afectado. Otro que ven cerca donde hay cañada, es afectado siempre. Personas refugiadas, nosotros todavía no tenemos personas refugiadas, porque tenemos un protocolo, que inmediatamente sean refugiadas, nosotros lo vamos a identificar. La situación ahora mismo ha sido controlada, como decía el señor alcalde, hoy en la madrugada estuvimos muchos árboles obstruyendo la vía. Las lluvias aquí en Villa Altagracia provocaron, además, la crecida del río El 40, incomunicando así los distritos municipales, La Cuchilla y Medina, y la comunidad La Represa. Por el momento, son los detalles que tengo. Regreso al estudio. Gracias, Miguel, por tu reporte desde Villa Altagracia. Señores, salimos de nuestras fronteras para conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista, Anabel de la Rosa, y las internacionales. Como es su costumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para sugerir la posibilidad de un aplazamiento de las elecciones presidenciales de noviembre, alegando que los mecanismos para votar por correo debido a la pandemia del coronavirus podrían dar lugar a un fraude. De inmediato recibió un rechazo unánime de la clase política, incluso de su propio partido. Pero el mandatario reforzó su idea y criticó duramente la posibilidad de realizar la votación, diciendo se tardaría a conocer los resultados, a pesar de la oposición, asegura que ganará en grande. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lan, ha anunciado hoy que se posponen las elecciones legislativas que estaban programadas para el próximo 6 de septiembre. El motivo, la tercera ola de coronavirus, la que enfrenta a la excolonia británica. Lan dijo que está solicitando la ordenanza de regulaciones de emergencia para retrasar las elecciones. Al 5 de septiembre de 2021, una decisión apoyada por Pekín. El expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que sospecha que el presidente Jair Bolsonaro inventó tener coronavirus para hacer propaganda a la cloroquina, al tiempo de calificarlo de irresponsable por su gestión de la pandemia. Ayer, la presidencia anunció que la primera dama, Michelle Bolsonaro, también dio positivo para el nuevo coronavirus. Y Europa vive la primera ola de calor del verano. Un tercio de Francia está en alerta por las altas temperaturas. Mientras que en España, según los expertos, este viernes será el más intenso con el termómetro rondando hasta los 43 grados en algunas ciudades donde ya hay avisos naranja, situación que se mantendrá hasta el domingo. En las internacionales, Anabel de la Rosa.